Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Mónica González, soy directora, pero en realidad me gusta más llamarme consultora de esta compañía. Bueno, aquí estamos junto a Juan Parra, presentando y varios consultores, todas las bondades de lo que es la lavanda. Mira, aquí tenemos nuestra maravillosa lavanda, yo creo que de alguno ha pasado por un campo de lavanda y se detiene a sentir ese aroma exquisito cuando uno va caminando por ese campo. O por lo general a veces uno compra una matita de lavanda para su casa, que siempre quisiera tener ahí uno a mano. Bueno, las bondades en realidad de la lavanda se originaron del Mediterráneo y crecen en lugares soleados y rocosos. Y de hecho incluso en Francia, en Gris, es donde más se produce esta lavanda. Y son más sofisticadas, variadas, muchas variedades tenemos de lavanda. Pero hoy día vamos a tratar una en específico. En realidad esta lavanda que hoy día vamos a tratar es la lavanda angustifolia. Yo quise resaltarlo porque esa es la que nosotros tenemos y la que más hemos usado y la más popular incluso. Bueno, incluso es la más conocida o hoy utilizada en fines medicinales. Antiguamente incluso se esparcía sus flores en el suelo, empedrado en los castillos medievales, medievales, disculpen, para que al caminar sobre ellas sus aromas desinfectaran y perfumaran en épocas de plaga. Oye, esto yo lo encontré maravilloso. Yo no sé si ustedes a veces sienten, a veces uno compra un, no sé, un limpiador de piso de lavanda. No sé, todos te dirán por la lavanda. Es como la lavanda, como la limpiadora. Pero imagínense ese castillo, visualícenlo ustedes, en su casa alrededor, esa lavanda maravillosa en su, pero miren como la pisaban, ya, pero para con el fin de que obviamente desinfectar las plagas. De igual manera se acostumbraban mucho a sacar las semillas, ya, las semillas de la lavanda, y las hacían como almohadillas, almohadillas o a veces saquitos. Yo puse aquí una imagen de un saquito de lavanda. ¿Y para qué lo usaban? Imagínense una almohadilla hecha de semillas de lavanda que ayuda a conciliar el sueño. En realidad ese era el fin con el cual ellos lo hacían. Y estamos hablando de años, pero luz, ya, no de ahora solamente. En realidad, vamos a compartir. ¿Quién descubrió y acuñó lo que es la aromaterapia? Fue René Mauricio Gatofosé. Que en realidad cuando yo lo descubrí decía Jean Mauricio Gatofosé. Por eso que lo puse así, ya. Primer científico en documentar la habilidad de la lavanda y como regeneradora del tejido cutáneo. Y eso fue cuando él trabajando en su laboratorio sufrió una quemadura grave. O sea, no una quemadura, sino más grave. Y ante la desesperación, él metió la mano en el primer recipiente que tenía cerca y resultó ser este aceite esencial de lavanda. O sea, este perfumista, él acuñó en 1928 lo que se llama la aromaterapia. Pero gracias a ese descubrimiento, porque él se quemó. Y lo primero que hizo, dijo, oh, agüita. Y no eran agüitas, era aceite esencial de lavanda. En realidad, ¿qué hace acá? ¿Qué es lo que hace? Por lo general, la forma como se produce el aceite, ya. En realidad, no es que ocupan un poquitito de las semillitas, porque ocupan las semillitas, ya. Sino que ocupan una, es como una pieza gigante de quena de lavanda para sacar un litro. Un litro de lavanda. Y es gracias de destilación. Hacen todo ese proceso, ya hacen una destilada, una maceración, y de ahí extraen lo que es el puro aceite esencial. Que eso es lo que nosotros tenemos y lo que más hemos conocido. Pero en realidad es un trabajo de destilación. Pero como vuelvo a decir, no es pequeña cantidad lo que se ocupa para hacer un litro del aceite esencial. Puro, ya que nosotros conocemos. Bueno, vamos a conocer incluso, nosotros aquí, en la compañía Enjuice, tenemos nuestro aceite esencial puro, 100% puro, en este maravilloso envase que lo tenemos como un aceite. Vamos a ir conociendo los principales beneficios que tenemos en este frasquito maravilloso que es de 10 ml. Ojo con eso, mucha gente dice, oh, qué poquito. Pero no saben lo concentrado que tenemos acá en este aceite esencial. Bueno, si nosotros, ¿cómo lo podemos usar? Imagínense, nosotros tenemos un saquito. De hecho, yo siempre ando trayendo saquitos. Podemos usar las semillitas de la lavanda. Pero pongámoslo, yo no tengo semillas de lavanda y yo no sé de dónde sacarlo. Yo puedo colocar aquí mismo, en este saquito, yo puedo colocar arroz. Depende el tamaño del saquito, sí. Ya, yo puedo colocar arroz. Yo, de hecho, acá adentro ya lo tengo, porque yo ya la había hecho esta actividad. Y lo tengo, obviamente, lo vamos... ¿Qué hacemos después que colocamos ese arroz adentro? Le colocamos unas gotitas de lavanda. Aquí dice 10. Yo ese 10 lo ocuparía para una taza grande, pero aquí yo sinceramente ocupé como una cuarta taza. Así que yo coloco unas 5 gotas y suficiente. ¿Ya? En realidad, ¿para qué sirve esto? Imagínense, yo no puedo hacerme una almohadilla. ¿Se acuerdan que ahí decían que yo ocupaba la semillita para ponerla en una almohadilla y poder conciliar el sueño? Yo no tengo almohadilla. Entonces, ¿cómo voy a colocarla? Yo coloco mi saquito de arroz, o si no tengo la semilla, ya de la lavanda, y me coloco mis 5 gotitas. ¿Para qué lo puedo colocar esto? Colocarlo cerca de mi almohada en la noche para descansar. Van a ver cómo van a dormir, pero placentiramente. Y yo rescato algo bien importante, que de hecho lo voy a hacer resaltar más adelante, de la lavanda. Recuerden este tip. Ya saquito, o la semilla, y lo colocan cerquita. O en el caso de que uno tenga un niño pequeño, también lo puede colocar en su cuna, colgarlo en su cuna. Otro tip que me encanta de la lavanda, ya, que de verdad de resultado, yo se los digo por fe, porque yo estuve en Valparaíso, porque ahora estoy en Iquique, y en Valparaíso hay mucha humedad, ya. En las casas se llena de humedad, y yo creo que en otras partes también. Entonces yo probé, yo leí esto y dije, ah, voy a probarlo. Probé mi sal, ya, lo hice en un bol como de sal ahí. Coloqué, de verdad le coloqué sinceramente 10 gotitas de lavanda. Soy bien honesta en decirlo, porque las piezas son grandes, ya. Entonces lo coloqué en un rincón donde yo veía que se producía ese hongo, esa humedad, ese olorcito que tenía. Entonces lo coloqué en ese lugar. Ese bol, ya, que tú lo colocas con la sal gruesa de preferencia, sal gruesa que es la que usamos para hacer las parrillas, ya, que es la que más ocupamos, sal de mar. Entonces, obviamente yo lo coloco ahí, en ese receptáculo, ¿para qué? Para que me atraiga la humedad. Y de verdad que lo hace. O sea, es que yo sentí que esa sal que tenía ahí, se me secó. O sea, me sorbió tanto, que me sorbió toda la humedad que había en la pieza. Y de hecho yo, pongámosle, yo no tengo ni tanto receptáculo y no sé cómo hacerlo. Yo puedo tener igual las bolsitas de organza y de igual manera coloco una pequeña cantidad que me dé el espacio de la bolsita y le coloco cinco gotitas solamente de lavanda. ¿Y para qué? Dentro del clóset, chiquilla, dentro del clóset, si ustedes la colocan, para parar la humedad que a veces se puede absorber la ropa. No sé si le han pasado que a veces ustedes están en un lugar y se colocan una ropa como que nunca se la han lavado para tener esa falta, que no haya ese olor. Colóquenlo, de verdad se los digo. Dentro del clóset, si no tienen, dije, escucha, ¿sabes cómo lo hice? Dentro del colgador. El gancho del colgador lo puse en un colgador y ahí lo coloqué en el clóset. Y toda la ropa, aparte de quedar con un aroma exquisito de lavanda, no me quedó con humedad. Entonces el aroma sale pero exquisito de la ropa. Dentro del clóset también lo podemos usar. Dejarlo ahí, dentro del clóset. Este stick de la lavanda de verdad lo encontré maravilloso. Cómo absorbe la humedad de las casas, del espacio. Háganlo y se van a acordar de mí después. Pero mire cómo también lo encontré entretenido y de hecho lo hemos hecho con varias consultoras en esta charla. Por eso quería hacerlo hoy día también. Y lo encontré entretenido en el caso de los niños. A veces uno quiere que el niño se relaje un poquito, le baje las revoluciones. Esté un poquito más calmado. Ya un niño que se siente que a veces no sabemos y obviamente no queremos invadirlo mucho con la aromaterapia. Yo tengo mi masita, de hecho lo hizo, se los digo honestamente, lo hizo una consultora que tiene una chiquitita de síndrome de Down. Y yo lo encontré fantástico el test que me los dio. Así que por eso que lo sigo dando. Y ella en su masita le incorporó una gotita de lavanda y la niña empezó a jugar con esa masita. Y el aroma que salió, dice que le ayudó cualquier cantidad. O sea, recuerden que la lavanda es calmante de los nervios. Entonces no es que la niña se va a quedar dormida así. No, simplemente la va a ayudar a que no esté tan gritona, no esté tan peleadora ya, no esté tan enojadita. Pero si yo quiero colocarle otro aroma, también lo puedo usar. Ojo con los otros aromas que salen ahí. Solamente coalesce manzanilla. Pero lo ideal es lavanda para poder ayudarlo, para que estén más tranquilos. La plasticina, si yo no tengo masa, yo puedo usar la plasticina. También, obviamente, incorporar este aceite esencial. Sinceramente aquí dice 10 gotas, pero es una bola grande. Ojo con las cantidades. Yo empiezo con una simplemente. Y ya si con una está bien, porque recuerden que la masita siempre le vamos a colocar un aroma. Entonces al final va a quedar bien impregnada de ese aceite esencial. Imagínense esto, ¿ya? Que queremos hacer dormir un niñito, pero obviamente queremos hacerlo, pero de una manera tierna. Ocupar un peluche en la casa. Yo creo que todos tenemos peluches. Siempre tenemos un peluchito en la casa, ¿ya? De hecho, igual ese día la consultora tenía uno gigante, ¿ya? Uno grande que abraza ahí y le coloca. En el caso del grande, cuando es muy grande un peluche, colocamos dos gotitas, ¿ya? Pero obviamente vamos a colocar entre dos a cuatro gotitas en el peluche y el bebé va a dormir y va a sentir ese aroma. O si yo no tengo peluche, pero el bebé tiene un tuto. Todos los bebés tienen un tuto, ¿ya? Tienen una mantita que no la sueltan para ni un lado. Andan con su mantita para todos lados. Bueno, a esa mantita, ya ustedes también pueden incorporarla. Pero vuelvo a decir, empiecen con una gotita del aceite esencial de lavanda. No le coloquen mucho, porque como va a ser siempre, entonces la mantita o el peluche que ustedes quieren incorporar, también obviamente va a quedar como muy impregnado de ese aroma. Así que empiecen con una gotita, dos gotitas, no más de eso. Después van a ir aumentando según la dosis que van. Y eso especialmente, ojo con esto, no lo hagan solamente la noche. Yo se los digo. Empiecen desde el día. Si usted ve que un niño está muy inquieto en el sentido de que, no sé, algo le pasa. Cuando uno dice a una mamá, algo le pasa a este niño, no sé qué. Cuando tengan esa duda, que no sé qué le pasa al niño, de verdad, coloquen la lavanda de más temprano. No esperen a la noche, porque lo que hace la lavanda va bajando, lo que es el sistema nervioso, va a calmar las palpitaciones del corazón y va a hacer que ese niño se va quitando de a poco. Pero no va a ser así, de la noche así, de repente, y usted dice, Ay, este niño no se me duró nunca, le coloqué la lavanda y no pasó nada. Pero a qué hora se lo colocó a las 10 de la noche. Perdón. O sea, tiene que empezar más temprano para que empiece, obviamente, a calmarse esa persona, o ese niño, o incluso la persona adulta. Yo siempre digo que igual tenemos que comenzar como más tempranita. Recuerden qué pasó con René Mauricio Gatofece, que él descubrió esta maravillosa lavanda cuando él se quemó. Ni Dios quiera, yo no deseo a nadie que se queme, pero por cualquier cosa se queman. Ya están friendo, ya están friendo. Le saltó aceite en las manitos. Ya ni Dios quiera, le pasó algo más allá. Le saltó un termo con agua caliente. Por favor, que no sea así. Cancelo, 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 como digo yo. Por favor, aquí ustedes ocupan inmediatamente su aceite esencial de lavanda. Directamente en la donde está la quemadura. Primero, siempre recuerden, obviamente, como él hizo colocarlo en un líquido, ya. Pueden colocarlo en un líquido, ya. Puede ser agua, de preferencia. Y después, con cuidadito, lo secan, muy cuidadito. Y colocan este aceite esencial de lavanda. Que lo tenemos, obviamente, para ocuparlo directamente en la piel. Esa es una de las cosas que yo resalto de este aceite, de la propiedad de la lavanda. Que la tenemos acá, que lo podemos ocupar directamente en la piel sin, a un vehicular. Lo podemos ocupar sin problema. En el caso de las quemaduras, directamente en la zona donde se quemó. Si yo no tengo el aceite, pero tengo mi maravillosa crema, perfectamente, porque la crema, uno de los principales activos que tiene, es la lavanda. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ayudarles a que, obviamente, una de las cosas principales que yo rescato en el caso de las quemaduras, es que calma el dolor, ya. ¿Qué dice uno cuando se quema? Ay, mamá, me quimí. No, dice eso. O sea, dice de todo menos lindo. Entonces, ahí uno va calmándose, va calmando las palpitaciones del corazón, gracias a la lavanda. ¿Y para qué le cuento de la regeneración? No hay ampollas, no hay nada, ya. Se calma solito, no hay, se lo dice alguien que se quema frecuentemente. Yo soy buenísima para eso. Y, sin embargo, se regenera rápido. Gracias a este, no sé quién, siempre uno se mete la mano al horno, no saben, ¿cierto? Mete la mano al horno y nos falta que te quemes arriba de la parte, la parrillita del horno pequeño. Ay, que duele. Ahí, colóquense este maravilloso aceite esencial de lavanda que nosotros lo tenemos acá en este envase de DML y también en una extra cremita de, obviamente, de 60 gramos, que lo tenemos acá. ¿Para qué le digo cuando una persona se siente que está con una presión muy alta? ¿Ya? Obviamente, todas las personas que sufrimos de presión alta es por una tensión, ¿ya? Es porque pasamos una rabia, porque tenemos preocupaciones. Eso altera. Entonces, cuando se altera, obviamente, se sube la presión. Obviamente, te duele más la cabeza, se altera mucho. Entonces, ahí nosotros recomendamos, sinceramente, en esa situación, primero que nada, acuérdense, siempre ahí, en esa situación, de la maravillosa lavanda. Relajante, calmante, bajan las revoluciones, ya, lavanda. ¿Ya? ¿Cómo la aplicamos ahí? Yo pesco mi frasquito. Yo no me la van a aplicar ahora, porque si no, yo inmediatamente empiezo a cerrarme ese lojito. Pero voy a hacer que me la esté aplicando. Doy vuelto, aquí mojo mi dedito, ¿ya? Y me la aplico, obviamente, directamente detrás de la orejita, un poco debajo de la nariz. Entonces, de hecho, incluso puedo colocar la mano, ser bien generoso, colocarme las manos, respirar profundo. Entonces, obviamente, lo ideal, yo siempre digo, cuando una persona está con una presión muy alta y no la tiene controlada, porque primero que nada, una persona que tiene una presión alta tiene que controlar su presión, tiene que ir a un médico, tiene que hacer su tratamiento, y luego de eso puede complementar a estos tratamientos, ¿ya? No puede hacer, nosotros no reemplazamos en ningún momento a un médico, ¿ya? Por favor, no dejen su tratamiento médico para dejar solamente esto. Tienen que complementarlo, pueden hacerlo, y obviamente, si yo, obviamente, me siento como muy alterada, yo puedo usar esto mismo en la mañana, tarde y noche, cuando yo siento que la presión o la cabeza ya me abombea mucho y no puedo controlarlo, obviamente, yo lo puedo usar tres veces en el día sin contraindicación. ¿Y qué va a hacer eso? Va, obviamente, a calmarnos. Va a hacer que baje esa presión de una vez por todas. Yo puedo colocarlo, como decía, de la forma directa, pero también yo puedo complementar con nuestros otros productos que nosotros podemos usar, bálsamo y lavanda, que podemos ir complementando para poder, porque uno de los principales activos que también tiene el bálsamo, que también nos ayuda a relajar con la lavanda. Obviamente, ayuda a todas las relajaciones. Si nosotros usamos melisa, la melisa también tiene lavanda, así que imagínense cómo vamos a ayudarnos. O si no, usamos nuestra cremita. La crema, nosotros la aplicamos de la misma forma como yo les comenté el aceite esencial de lavanda, aquí en la sien, en el cuello, la parte cervical. Recuerden siempre, la persona de presión alta, el cervical, la cabeza, la frente, todas estas partes, ¿por qué? Porque aquí es donde está la presión. Aquí, yo siempre digo, háganse un masajito en la cabecita. Oye, háganselo así. Y van a sentir cómo esta presión va a bajar. De verdad que esta lavanda para mí es maravillosa. No sé si de los que están acá, si pueden comentar incluso en el chat. Alguien sufre de bruxismo, ¿ya? Y quizás no sabe qué hacer con el bruxismo. O si no sabe lo que es. Y si sabe alguien, también lo puede comentar. El bruxismo es cuando toda esta parte de acá de la mandíbula se te aprieta y en la noche estoy, suene que suene la mandíbula toda la noche y el otro día amanece todo aquí contracturado, que te duele y no sabes por qué. ¿Ya? Bueno, te digo a tiro, ¿qué es su bruxismo? Ahí, en el caso, deberías usar todos los días, especialmente tarde-noche. ¿A qué me llamo yo tarde-noche? No esperar 10 de la noche y aplicárselo, sinceramente. Sea como a las 8 de la noche, más o menos como empiecen a aplicárselo, ¿ya? Ya, después empiecen ya, se van a acostar de nuevo, vuelvenlo a aplicar. Recuerden que una de las virtudes que tiene la lavanda es regeneradora, ¿ya? Así que si quieren colocarse en la carita, va a ayudar mucho para regenerar la carita, para las manchas y para el bruxismo. No, obviamente les va a ayudar a soltar los músculos. Ustedes se han dado cuenta que esos músculos de la cara a veces están como medio contracturados, no se dan cuenta de que a veces se agarrota todo esto. Tóquense los músculos de ustedes, a veces también duelen los músculos de la cara. Nosotros usamos ahí, ahí yo les recomiendo más la crema de lavanda, que lo pueden ocupar todas las noches, siempre que obviamente tengan lo que es el bruxismo. ¿Por qué? Porque va a ayudar a relajar. Y en el caso del aceite esencial de lavanda, yo lo usaría en la almohada, para el bruxismo, para poder dormir mejor, ya, y desconectarme y relajarme totalmente en cuanto a la sensación de que esto, esto me duele, ya, ocúpenlo. Yo les voy a contar por qué yo les uso mucho esta crema de lavanda. Como les comentaba, el aceite esencial de lavanda, obvio que es un tónico para los nervios. No quiere decir eso que se toma, ojo, ya, ninguno de nuestras gotitas se toma. Todo en forma externa. Obviamente ayuda para las migrañas. ¿Qué tipo de migrañas? Porque a veces uno dice, un dolor de cabeza, ¿y qué recomiendan ustedes? Ole 31, ¿cierto? Ya está bien. Pero resulta que hay un dolor de cabeza que es causado porque no durmió bien, porque, disculpenme, me lo va a quedar tan lejos, o no durmió bien, o bien pasó una rabia, ya, alguien la hizo basar rabia, ya, una mamá que pasó rabia con su niño, está muy tensionada, ya. Entonces, en ese caso, sí o sí, ustedes, más que olio, se lo digo honestamente, recomienden lavanda, lavanda sí o sí para calmar esa migraña, ese dolor de cabeza. Disculpen, porque lo que necesita la persona es relajarse, ya. Imagínense no dormir toda la noche, por muchas cosas que quizás pueda haber pasado la noche, ya. Y el otro día tiene que igual funcionar y levantarse, estar. Entonces, la pesadez que tiene, ya, obviamente el sentir, el malestar que tiene, es por falta de sueño. Entonces, lo que va a hacer la lavanda, va a relajar, y si la manda a dormir, por favor, permítanse dormir, ya. No hace mal ir a dormir una tardecita, una siesta, y yo se los digo que después de aquí yo me voy a ir a dormir a la siesta, porque es lo que yo hago, ¿sabes? Porque yo me permito relajarme, que eso es lo que tenemos que aprender a hacernos. Incluso ayuda a bajar un poco los momentos de ansiedad. A veces estamos muy, sube y baja, acelerado pensando. Y más en este tiempo, que estamos viviendo una situación muy puntual, ya, que a veces nos lleva a la crisis de pánico. Entonces, obviamente, cuando nos lleva a la crisis de pánico, nos ponemos muy ansiosos, y nos da como, ¡ay, qué hacemos! Tenemos la histeria, ¿ya? La depresión tensional nerviosa, el estrés emocional. Aquí lo podemos trabajar directamente consientiendo esta aromaterapia maravillosa del aceite de cecel. Ya, bueno, la voy a abrir, meten té. No pude, no pude, no pude, no pude. Como les decía, esto es que el aroma que tiene, ¡oh! Mire, solamente con abrir, ya lo sienta, no importa, ya voy a terminar. Vamos a ir a dormir, ya, así que no se preocupe. También nosotros tenemos nuestra crema, tanto aceite como nuestra crema. ¿Qué pasa con nuestra crema? La virtud que tiene es que puede ser aplicada en toda la piel, ya, en toda la piel y tanto, y para toda la familia, tanto en niños como en adultos. Pero la principal activo que tiene es que la lavanda. Ayuda para las quemaduras, como les decía. Y, obviamente, incluso, ojo con eso, es repelente de insectos. ¿Qué pasa? Que a veces uno va a un lugar, ya, y qué sé yo, donde, que a veces de repente quiere ir a una cabaña, no sé, o cambio de ir a un lugar, y hay una pulguita, o hay un zancudo por ahí dando vuelta, y ustedes no lo ven, ya, obviamente, o, no sé, a veces cuando se iba al río, ya, no sé quién va al río ahora, pero, bueno, de aquí en el río hay gergene. Esta maravillosa crema la pueden usar antes de, ya, no vayan a colocar, bueno, pueden colocársela en el momento también. La colocan, se la aplican directamente como cremita de cuerpo, ya, que realmente la pueden ir colocando como cremita, ya, en la cara, ya, para que no le pique, especialmente en el cuello, porque todos se olvidan del cuello y todos que han picado ahí, ya, en el cuello, colocársela, va a ayudarle como repelente de todo lo que son esos bichitos que andan dando vuelta por ahí y que nosotros vamos sintiendo. Bueno, aquí yo simplemente quiero mostrarles las mezclas maravillosas que nosotros podemos preparar con este aroma maravilloso de lavanda. De hecho, lo podemos ocupar de diferentes formas. Tenemos una mezcla de la, en caso del balance femenino, ya cuando a veces, como yo siempre digo, cuando andamos esos días de Ripley, que estamos re pesadas, re lloronas, re simpáticas, ahí podemos ocuparlo, junto con nuestros otros aceites esenciales, como es queran y lavanda, naranja, pero complementar con la lavanda, ya, nosotros podemos usarlo. Podemos usar nuestra loción, podemos usar nuestro bálsamo, ya, que siempre lo usamos, o simplemente lo podemos usar en nuestro humoedificador, en nuestro difusor. Esta mezcla es perfecta. La mezcla de la tranquilidad, obviamente, como enfocamos con la lavanda, ya, pero podemos complementarla con otro aroma más, tanto como naranja, con la palma rosa, para quitar nuestros nervios, ya, esas inseguridades que nosotros obviamente tenemos. Por eso que esa mezcla es perfecta, la de la tranquilidad. La mezcla de la valentía, ya, cuando a veces tenemos, esta mezcla de la valentía, sinceramente, yo la aplico mucho para las crisis de pánico. Naranja, lavanda y nerolí, porque ayuda a sacar esas situaciones de un estrés muy elevado y cuando se sienten muy angustiadas, han bajado la ansiedad, quitan los miedos, ya, ayuda mucho. Y recuerden que la lavanda ayuda con la histeria, el pánico, que ayuda mucho con las palpitaciones del corazón, cuando a veces sentimos, papá, papá, que estamos acelerados, miren, ya, la lavanda, puf, nos baja esas palpitaciones totalmente. O en el caso, ni Dios quiera, una náusea, tenemos náusea, tenemos resaca, tenemos molestarios estocmacales, ahí tenemos la mezcla, pero para eso tenemos que incorporarla con manzanilla y la menta, ya. Esa es la mezcla ideal que nosotros podemos ocupar para, en el estómago, a los nervios que a veces nosotros tenemos, ya, que nosotros vamos ocupando y vamos a ir sintiendo de a poco. Bueno, aquí yo quiero mostrar, ya casi el último, presentarles las formas de usar. En realidad, yo aquí sacaría un poco los buches, ya, sinceramente, la lavanda no la ocuparía tanto en buches, pero sí, lo bueno es que la lavanda yo la puedo aplicar directamente en la piel, sin un problema, es una de las aromaterapias que se puede colocar directamente en la piel. Puedo hacerme un pediluvio o un maniluvio, ya, como está ahí, un receptáculo, poner mis pies con nasales de pies y colocar aceite esencial de lavanda. Unas cinco botitas, imagínense, lo relajando, estamos viendo la novela, estamos viendo la teleserie ahí, viendo, y nos colocamos en nuestro piecito con agua tibia, caliente, lo más que resiste a sus pies, y lo colocamos. O si no, en nuestras manos, hacernos un maniluvio. ¿Para qué sirve mucho? Para las tensiones, famosas tendinitis, ya, que a veces estamos tanto conectados y nos duele nuestra manito, colocar unos diez a quince minutos, por favor, no más que eso. También podemos hacer nuestras compresas con lavanda, ya, qué maravilloso es eso. También inhalaciones, ya, servados, para que eso, para que obviamente lo podamos relajar también, más aún, masaje. ¿Para qué les digo los masajes? Imagínense una loción y podemos ver con las mezclas que hicimos anterior de la valentía, ya, de la tranquilidad, y hacer un masaje, ya. O a nuestros niños, también hacer nuestro masaje con lavanda, en todo su cuerpecito, y si no queremos, podemos usarla también en la crema lavanda. En la almohada, en el pañuelo. En la almohada, yo siempre digo, cuando uno tiene una almohada, yo voy a poner acá como ejemplo mi pañuelito, que yo siempre pongo mi pañuelito, esta es una almohada. Yo siempre digo que la almohada tiene que colocarlo en cada puntita, una gotita de lavanda, porque se mueve para allá, se mueve, se mueve para acá, se siente el aroma. Nunca lo coloque en el medio, porque a no ser que duerma abajo, boca abajo, es la única manera que lo sienta bien, porque uno duerme casi mirando al techo. Así que mejor para los laditos, la lavanda. Y esta ayuda mucho, todas las noches, colocarlo, y también en su hornillo, ya, su lamparita de aromaterapia. En la lámpara de aromaterapia, yo siempre recomiendo cinco gotas máximo. Primero, el aceite esencial, y luego el agua caliente. Y así salen las partículas más rápido, y siente el aroma. Lo pueden colocar en rinconcito de su casa, en pieza de su niño, en la pieza de usted, al lado. Yo, sinceramente, no lo recomiendo mucho cuando estén conectados, porque si no, van a estar muy relajados, y van a estar postezando, ya. Sino que más cuando se necesita estar relajados. O en humedificador, también lo pueden usar, pero yo, sinceramente, más lo uso en difusores, que en humedificador, ya, porque puede tapar un poquito los poros del filtro. Quiero, obviamente, vamos a terminar aquí, gracias, pero quiero compartirle un tip más. Voy a dejar de compartir, y aquí voy a terminar una pequeña cosita, muy cortita. En realidad, ¿por qué le quise mostrar esta maravillosa crema y el aceite? Porque yo me incorporé a la compañía por estos productos. Yo hace 20 años atrás, cuando yo conocí Juz, estaba embarazada. Ya, tenía 8 meses de embarazo, de un niño que en este momento tiene 20 años, y a mí me dio una parálisis facial. La mitad del cuerpo, un día fui a lavarme los dientes, ya, y la mitad del cuerpo se me cayó todo el agua, todo el agua. Y yo corrí a la clínica, y inmediatamente dije, oh, ¿qué pasó? Mi mamá, porque entonces mi mamá estaba conmigo, siempre las mamás están con uno cuando están embarazadas, no sé si les pasa eso, ¿ah? Ya, bueno, dijo que, bueno, ahí yo conocí a una persona, entre todo ese trayecto, que conocí a Juz, y me dijo, uy, me dijo, yo tengo un producto que te va a ayudar para tu cara, porque a mí el neurólogo me mandó a hacer ejercicio, kinesiólogo y neurobiónta, porque embarazada no puedes tomar nada. Bueno, empecé con la lavanda, porque inmediatamente me la compré, con el aceite, las dos cosas, porque me dijo que eso me va a ayudar. Sinceramente a mí, en ese momento yo no le creí mucho, soy bien honesta en decirlo, pero dije, no falta nada que tenemos que probarlo. Y sabes que en siete días a mí se me curó la cara de la parálisis facial, pero sí, yo todos los días usaba mi crema hacia arriba, todos los días, en la noche, todos los días, porque es una sensación muy incómoda cuando se te da la parálisis, se te cae todo de la mitad, ¿ya? Y no sé si me notan que no tengo gran marca de que se me haya caído la cara, ni cicatriz. El ojo era, toda la noche tenía que dormir con un, con una, con un, ¿cómo se llama? Un parche el ojo, porque cuando se te da la parálisis, no pestañeas, ya se te seca todo eso. Pero esta maravillosa crema, junto con este aceite esencial, de verdad que me recuperó la cara en siete días. Y, pero es parte de mi vida, ¿ya? Porque cuando tú ya sufres esa parálisis, cualquier sistema nervioso te altera y vuelve de nuevo la sensación de la cara que se te tensa. Entonces, yo todas las noches, mi ritual es mi crema, ¿ya? Y mi aceite esencial en mi almohada, ¿ya? Todas las noches. Y el aceite esencial también yo lo rescato, que es como que te saca el enchufe de la pared, ¿ya? Y te deja de pensar todo lo que tienes que hacer el otro día y ya, ya. Y no es que te quede dormido, porque no me quedo dormida, pero sí dejo de pensar todo lo que tengo que hacer. Eso es lo que logra la lavanda, desconectarte y lograr estar tranquilo, sereno, y esas palpitaciones del corazón, bajarla un poquito. Eso quería compartir con ustedes, esos tips. Por eso, rescaten, aprovechen. Tú dentro de la compañía tenemos este maravilloso producto. De hecho, toda la información que les rescaté está en el manual, ya, manual de producto. Léanlo, ya, compártanlo. Y la idea es que ustedes vayan aprendiendo de lo que fue las virtudes de sus productos maravillosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!